Hemos conocido recientemente que dentro de las convocatorias que nos estamos presentando para conseguir la financiación europea, también nos han concedido en el proyecto que habíamos presentado del plan de impulso de recuperación de edificios públicos, financiación hasta alcanzar los dos millones de euros para recuperar el peninsular, que como saben lo vamos a destinar a oficinas municipales, a poder ampliar el uso municipal para poder cumplir las carencias que teníamos en otros edificios, como el de Plaza de España y la ampliación que necesitamos con los recursos de servicios sociales para poder ordenar también esa concejalía que está en diferentes ubicaciones y que estaban pasándolo francamente mal en estos momentos en las instalaciones que tenemos en Plaza de España. Y también la segunda concesión ha sido respecto al proyecto de hotel de asociaciones. Saben que en Cartagena tenemos una gran red de entidades sociales, todas ellas necesitan espacio para prestar su servicio, algunas de ellas tienen mejores espacios, mejor dotados y que también tienen la superficie necesaria para prestar el servicio y otras han crecido y se han quedado también con esas carencias y por tanto vamos a invertir también en el Hotel de Asociaciones para poder prestar esas oficinas y esos salones múltiples, espacios comunes para que puedan prestar el servicio a las personas que lo necesiten y a sus familias dentro del Hotel de Asociaciones que prácticamente tendrá, pues imagino, para una veintena de asociaciones más que sin duda van a recibir esta noticia como algo muy positivo porque estaban pendientes de mejorar el espacio y que con esa nueva actuación podemos dar también respuesta a sus necesidades.